¿Te gustaría jugar y crear tu propia versión del videojuego del dinosaurio de Google desde un microcontrolador? Así con su logo, su intro, como estamos viendo, y poder jugarlo con sonido y desde una pantalla LSD y todo programado desde el Arduino Nano en el ID de Arduino. Pues es muy fácil, así que vamos a ello. En el cual en este caso el personaje principal es un Michi y tiene su movimiento que está corriendo y saltando y también el ave, que son los personajes, con el cactus también tiene su propio movimiento en el cual simula que está volando y el puntaje se puede ver representado ahí y con un buzzer para hacer el sonido. Solo tienes que ir a la página web de electronicmad.gq, en el cual acá tenemos cómo hacer el videojuego del dinosaurio con el video de YouTube y las conexiones del Arduino Nano que usamos en este proyecto, también con los códigos que desarrollamos con el intro y el logo y también el videojuego y son totalmente gratuitos, así que los puedes descargar y poder copiarlos y pegarlos en tu Arduino ID. Así como podemos ver, lo puedes copiar y pegar en tu compilador de Arduino. Y una vez estamos acá en Arduino, podemos ver cómo está la increíble librería de LucasCrystal. En este caso nos estamos haciendo por I2E y recuerden que también este proyecto ya se ha hecho en embed, así que aquí les dejo una pestañita para que puedan ir a verlo y enterarse cómo también se hace desde otro entorno de desarrollo de microcontroladores. Y siguiendo con el video, acá les muestro cuáles son los pines que usamos, en el cual son todos estos de datos y tierra, reset, en el cual estos se van a tierra. Acá mandamos otra de la función de la librería, en el cual son estos mismos pines. Utilizamos un botón y un buzzer para hacer la melodía. Utilizamos estas variables auxiliares, en el cual son puntaje, movimiento de los objetos del personaje y de los cactus. También utilizamos estos bits, en el cual es para crear los personajes, que en próximos videos les voy a enseñar cómo se hace desde cero, para que ustedes puedan crear sus propias animaciones en esas pantallas LCD. Acá tenemos configurados los personajes cuando salta. Y también tenemos configurados los cactus que se están desplazando, ya que son de distintos tamaños, uno pequeño y uno alto. Las aves, que en el cual también tienen su propio movimiento. Y estamos acá, ya en el voice setup, en el cual inicializamos la LCD, el botón, en que sea pull up, o sea que esté conectado a tierra cuando se presione. Y acá son para los personajes que hemos creado. Y ya solo con el voice loop, en el cual ya es el código funcionando, nos va a aparecer todo esto, programación, en el cual ya son todas las características condicionales para que el juego se pueda desarrollar de manera autónoma. Y vamos a copilarlo y vamos a ver cómo nos queda. Y acá tenemos el videojuego ya en funcionamiento, con la criatura del Michi en movimiento, con el buzzer, el botón para jugar y el Arduino Nano con las conexiones del potenciómetro. Ya vamos a ver cómo es el juego completo. Y acá tenemos el intro del videojuego, cual es una alusión a los intros de Konami, con su logo y con su respectivo sonido. Y acá tenemos el intro del videojuego, con su sonido y acá con el muñequito de un Michi y diciendo el título de Corre Michi, y diciéndonos que el videojuego ya va a empezar en 3 segundos, ya puedo poder jugarlo en nuestro Arduino Nano. Y acá ya podemos ver la animación del juego, en el cual Michi y el pájaro también tienen una animación como si estuvieran volando. Y podemos ver que con el botón salta el Michi para esquivar todos los obstáculos. Y podemos ver que acá vamos trotando y ganando más puntuaciones. Y en caso de perder, si nos chocamos con un cactus, no sale fail y el puntaje obtenido hasta ahora. Y eso fue todo por el video de esta ocasión, recuerden dejarme en los comentarios si les gustó este video y qué tipo de proyectos o sensores les gustaría ver en este canal. Soy Electro y Mar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.